DJNEF IN SESSION VEN PA' LA FIESTA Porque tu es mundial Hoy el mundo va a sentir el poder que vio de mi Hay una fiesta en mi país a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Suena grito en mi gente Suena y grito en mi gente Suena y grito en mi gente Suena y grito en mi gente ¡Adiós! Igual y grito en mi gente Canta olvidando tu mar Esa ruma sigue hasta el final difícil Que lo venga a parar ¡Arriba, sube la mano! Suena y grito en mi gente ¡Oh, oh, oh, oh! Suena y grito en mi gente ¡Oh, oh, oh! Suena y grito en mi gente ¡Oh, oh, oh! Suena y grito en mi gente ¡Oh, oh, oh, oh! Y cuando y cuando y cuando Ahora, ahora, ahora Y cuando y cuando y cuando Ahora, ahora, ahora Canta olvidando la mar Que tan vacía hasta el final difícil Que lo venga a parar Esta victoria hay que celebrar Ven para fiestas, porque tú es mundial 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 Ven pa' la fiesta, porque esto es mundial Ven pa' la fiesta, porque esto es mundial Ven pa' la fiesta, porque esto es mundial Somos la sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Ser racismo, ser egoísmo Voy pa'lante porque creo en mí mismo Camino sin perder tu identidad La victoria es pa' toda la humanidad Sueña que tú eres mi gente Sueña que tú eres mi gente Sueña que tú eres mi gente Sueña que tú eres mi gente